...llevar a cabo una total de militarización de Nicaragua. Pero Nicaragua siguió militarizándose y Arturo Cruz decidió pasarse a otro frente, el de la guerrilla. En julio del 85 se integró al directorio de la Unión Nicaragüense Opositora. Cruz contaba con el respeto de todos quienes debieron desafiar al régimen de Managua, tratando de hacer campaña política dentro de Nicaragua. También contaba con el apoyo de los sectores moderados. Pero Arturo Cruz, que integró inicialmente el gobierno sandinista, nunca se acostumbró al funcionamiento interno de la guerrilla. Y las cosas se precipitaron. Arturo Cruz y Alfonso Robelo se quejaron ante Estados Unidos de que no tenían suficiente poder. Y Adolfo Calero, el único que no había estado con el gobierno sandinista, renunció entonces a la dirección de uno, pero se mantuvo al frente de la fuerza guerrillera más poderosa. En su lugar entró Pedro Joaquín Chamorro, hijo. Hasta este momento yo no he tenido ningún problema con el ingeniero Robelo ni con el doctor Cruz. Y creo que podemos trabajar juntos. Pero trabajaron juntos muy poco tiempo. La abrumadora mayoría de los combatientes, agrupados en la fuerza democrática nicaragüense, están propugnando una ampliación del directorio guerrillero. En ese proyecto nacional entraremos todas las organizaciones en una sola organización. Y esa organización lógicamente tendrá un directorio. Y definitivamente yo soy candidato para integrar ese nuevo directorio. Arturo Cruz decidió entonces que no habría lugar para él, que seguiría en un puesto sin tener real poder. Lo curioso es que sin haber tenido contacto con estos guerrilleros, sin haber visitado prácticamente nunca los campamentos donde se preparan para combatir, Arturo Cruz puede tener un papel decisivo en el futuro de los hombres con fusiles. El problema de la retirada de Arturo Cruz se sentirá indirectamente en los campos de combate, porque el impacto será en Washington, allí donde muchos congresistas anunciaron oportunamente que sin Cruz no habría votos para la ayuda. La primera consecuencia para los que están peleando. Estas municiones, estas botas, estos uniformes, estas armas, deberán durar más de lo previsto, porque puede ser que por seis meses se congele la entrega de 40 millones de dólares pendientes de la ayuda del Congreso. Y en cuanto al pedido del presidente Reagan para 105 millones de dólares más, por el momento, eso está más lejos que nunca. En Tegucigalpa, Pedro Sepsec, H.